Bien, hoy vamos a inscribir a los candidatos, vengan a los visuales, los candidatos a caras y bebidas, de todos los votos, aquí vamos, a inscribir nuestras candidaturas, Juan Meles a la Cámara, 102, con el de Juan Mieles, 102, a Rodrigo, de Jesús Altarriaga, candidato a la Cámara, el número 101, Juan Antonio L. de Vía, que les habla, candidato a la Cámara, el número 102, cadena de Jesús Vázquez Cállara, candidato a la Cámara, el número 103, en el centro de universitario, y con María y Correa, el número 104, 106, Juan Antonio rotasados, 905, el concurso de Heber click, 906, Santa José 지�na mirando puertas, 907, Carlos de Irpere Sierra, 906, Es una bombita que me la robaste. Es una bombita que me la robaste. Es una bombita que me la robaste. Es una bombita que me la robaste.